Entonces Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que decidir ya. Llego hasta el final de la calle y entonces, ¿qué? PONER Esta fiesta se está poniendo muy interesante. No sé qué ponerme para salir esta noche. COSA En esa casa ocurren cosas extrañas. Tengo que contarte una cosa. Tanto Ni tanto ni tan calvo. Tu perro te quiere tanto que moriría por ti. HOMBRE El hombre es la medida de todas las cosas. HOMBRE Es que eso no se lo cree nadie. PARECER Me parece que vas demasiado rápido. Esa nube parece un elefante. NUESTRO 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 Mi casa es tan grande como la de Mario. ¿Tan importante es ese trabajo para ti? ¿Dónde? ¿Dónde? Podemos quedar donde tú quieras. Prefiero hablar en un sitio donde no haya tanta gente. Ahora Ahora mismo no puedo. ¿Hablamos más tarde? Es ahora o nunca. Tú decides. Parte ¿De qué parte de España eres? ¿Has leído ya la primera parte del libro? Después ¿Qué haces hoy después del trabajo? Después del verano nos mudaremos a Bilbao. Vida En el sur de España hay mucha vida nocturna. ¿No te gustaría vivir la vida más intensamente? Quedar Teresa vino de visita y se quedó para siempre. ¿Quedamos a tomar un café el miércoles que viene? ¿Qué? 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 Siempre 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 he querido viajar por Asia. Fueron felices y vivieron juntos para siempre. Creer Creer Los budistas no creen en un dios todopoderoso. Creo que el supermercado está cerrado hoy. Hablar Hablar ¿Cuántos idiomas hablas además del español? Cariño, tenemos que hablar. Hablar ¿Alguien me puede llevar a la estación? Tuvimos que llevar su mochila hasta la cima. Dejar 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 Déjame en paz. Necesito pensar Elena no les deja a sus hijas volver tarde a casa. Nada 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 Los políticos hablan mucho, pero no dicen nada. No queda nada. No queda nada de comida en la nevera. Cada En la selva, cada día es diferente. Cada persona es única. Seguir Menos ¿Cómo consigo que las personas me sigan en Twitter? Tienes que seguir entrenando si quieres ver resultados. Menos Pedro Pedro Es menos inteligente que Juan Algunas personas trabajan menos que otras Nuevo Colón 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 llegó al Nuevo Mundo en 1492. Quiero viajar para vivir nuevas experiencias. Encontrar No tengas prisa por encontrar tu media naranja. No encuentras lo que buscas. No